Bienvenidos una vez más a este su canal LAVBA Yo soy Paco Yo soy Julio Y hoy les vamos a dar unos tips de cómo bajarse la peda Esa pinche borrachera que tienen cada fin de semana Para que sus papás cuando lleguen a las 4 y media de la mañana No los tuversan Así que pues comenzamos con los puntos ¿no? Va el intro y comenzamos con los puntos ¡Furcio! ¡Que diga Eitan! ¡Correla! Bueno, el primer punto y el tal vez más asqueroso Es vomitar Así es, para sacar todo el alcohol que ya sea dentro de tu cuerpo Y si eres bulímico, ya sabes ¿no? Estos dos, estos dos No son para allá, no para acá No van allá, no van, no van en la, no van a qué Para la boquita Y ya pues vas al baño y le meneas Sacas todo Tienes que sacar todo Y hasta que salga todo el alcohol A mí me ha funcionado, a mí me ha funcionado A mí también Luego si no te gusta escatimar en gastos Pues lo vacías en un vaso Guacareas aquí Y luego te lo sigas Exacto Perro ¿no? Que te les da la culpa Comité pero ya me lo comí Entonces ese es nuestro tip número uno Punto número dos Buenos consejos Es para que disfruten la peda No la supra Así es Con salsa de la que pica No sean putos Tomar bebidas energéticas El alcohol es depresor Y relajante Y la bebida energética te da el subidón Entonces ahí como que depende también de tu metabolismo Pero pues lo puedes buscar ¿no? Y si no tienes problemas del corazón Como cierto pendejo que yo conozco Este pues háganlo ¿no? Nada no Si no mueres nos puedes escribir aquí en los comentarios Como te fue Si eso te funcionó Tengan aguas con las arritmias Y taquicardias ¿eh? Andale Cuídense Cuídense Todo con bebida Un buen susto Un buen susto para bajarte la peda Un buen susto así como cuando llegas hasta el culo Hasta trancas Hasta las pinches chanclas de india Y llegas y de repente tu jefecita está en la cocina ¿no? También me explican a decir ¿Dónde andabas culito? Andabas culito ¿Qué horas tienes hasta desde llegar? No mi hermano ¿Cuál peda no? Uy Cenando De ese tipo de sustos son de los que requerimos Oye ya llegaron tus papás Ya valió Tu vieja está allá afuera Esperándote Que estás con la madre Y no estás con el guiso No su madre Meter a tu compa o tu amiga En un rega de graso de agua fría Aplíquenla de Ay amiga estás bien peda No pero No pero No hasta la tienes que ayudar No hasta la tienes que ayudar La verga La verga La metes a la regadera Le pones agua fría La pintas hielos Y un pinche cachatadón Y vas a ver si no se le... La acción estúpida A ver si no se le baja la pinche peda Estás ya bien pedo Y no sabes como bajartela Mejor híjate un pollotito Y ya dormir Si no ya sigue la fiesta Ya estás bien pedo Si te quedas Levantate y chingate otra chela Si ya Hasta que el cansancio te mate Exacto Ya que más puedes hacer Para bajarte la peda Ya aceptalo Estás pedo Vete a dormir O sigue la fiesta Bueno si no Posición del tío borracho En 15 años En tu sillón Es siempre misero Que a la esa vida A quien le confía Má cauto el cojore Por más inocentes Y felice a pieno Amigos Má cauto el cojore Má cauto el cojore Y en el que seguramente Todos estaban pensando El método Más eficaz Para bajarse la peda O para no tener peda Es no tomar Hay siempre aquí Dando buenos consejos A la comunidad Canal educativo Lo de siempre Ya saben Aquí van a estar apareciendo Nuestras redes sociales En la cajita de descripción Van a estar los links Directos para que nos sigan Acuérdense de darle like Doble like Toquen la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones De sus nuevos videos Ya están haciendo Unos videos Buenas Se viene una temporada Bárbara ¿Eh? Quiero que tenía 2018 Ay yo pues ya me suscribí Ya están suscritos Pues activa la campanita Que barbaridad Si tienen algún tip Algún comentario Lo que sea Acerca de cómo se bajarían Ustedes la peda O cómo se bajan la peda Déjenos en los comentarios Y podemos hacer un volumen 2 De bajarse la peda Un video mejor tal vez Si no te gustó El que sigue te puede gustar Así es Aquí estamos Porque lo más seguro Ajá Estamos para conocer ustedes Por ustedes Que hacemos estos videos Compártela a tus amigos Porque cuando llegamos a 100.000 suscriptores Vamos a hacer la mega peda Bueno y quiero aprovechar esta oportunidad Porque por fin La par tiene fans Ay Aparte de nuestras mamás Sí Aparte de mi mamá Miquel y mi abuelita Ya tenemos unas fans muy especiales Me pidieron que les mandara un saludo A Montse Naomi Sánchez Chimal Y a Polet Sánchez Chimal Y recuerden Que la fiesta nunca termine Hasta las 6 De la mañana Aush Y a Polet Sánchez Chimal 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 Y a Polet Sánchez Chimal